Bueno, aquí estamos ya, en SmackDown Kurt Angle está aquí, tú Uy, cuánta tri Vamos a ver qué tal va, hay que ganar, creo Bueno, si os gusta el modo de cargar, dejadme un like, que no cuesta nada Al final iba a sentir esto, pero no, a veces iba a ser Directo ahí De igual lo estáis viendo, bueno, no sé, bueno, veréis, si domingo, lunes, no sé Pero bueno Se subió un poco más la media tri Samoyo ¿Por qué se sabe Samoyo hoy? Está Samoyo con su brazo biónico Que ahora es medio robot, parece este, o algo, no sé por qué Manía tú Yo yo quien soy, Kurt Angle Qué raro Opa Que es imposible con ese brazo tú, hacer algo en Samoyo Toma Ay, 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 de acuerdo Lo que pasa es que no me acuerdo la que pasó en la última vez, pero bueno Bueno, sale antes la historia Y no la grabé bien, la historia, así que No me acuerdo cómo quedó eso Así que me acuerdo de ese modo Joe, pero bueno Y toma Está fuerte aún el Kurt Angle, eh, para lo mayor que está Ahora, ahí Cinemática, a ver qué pasa Uy Joaquín Acroch con su brazo, tío De esos tú No me sale ahora el nombre El biónico ese Kurt Angle ahí Uno Dos Y tres No me acuerdo de ese momento Kurt Angle, tú Una distracción de tri Uy No me acuerdo de cambiar la tri ahí Pero bueno Se acabó con ese pantalón azul Ha perdido Samoyo Gala Gracias a tri Ha ganado Kurt Angle, también Sigue la rivalidad esta, sigue La rivalidad histórica Entre los dos Vamos a ver qué pasa ahora Yo sé que hacía tiempo que no subía a modo carrera Pero bueno Me apetecía ahora Subirlo No No Gracias por ver el video 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 No sé por ver el video No sé por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No esperaba esto Si se ha gustado Deja un buen like Puede ser gran sorpresa Vamos a ver por aquí Gracias por ver el video 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 You know a lot of significant life events can happen in that amount of time Birthdays, holidays, funerals and I miss them all because for over 2500 days One thing has consumed me Revenge Revención. Incluso he aumentado mi cuerpo para asegurar que cuando el tiempo llegara, no hubiera nada que me dejara de destruirte a ti. Así que ahora estamos muy cerca. Te ayudé a ganar este campeonato por solo una razón. Así que pueda volver a volver a que te tomas de mí. Pero eso no hace sentido. No es el mismo título. No lo entiendo yo, pero bueno. Un brazo bien hijo ese. Se ha puesto eso solo para ganarnos, ¿no? Un brazo ese. Chico. Ya no levanta ya. Ok, chico. Ok, Trey. ¿Cómo hacemos eso ahora? No, Trey. Trey, vamos. Hmm. No. 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 No.